Último minuto. No se realizará el funeral de José Ortega Cano por la complicada epidemia de COVID-19. José Ortega Cano ha comenzado este 2022 muy diferente a la manera en que lo hizo el año pasado, ya que las malas noticias están a la orden del día en su vida. Pues en medio de la polémica por las cajas con las pertenencias de Rocío Jurado que ha enviado hace apenas unos días Rocío Carrasco, ahora, su estado de salud mantiene en vilo a sus seres queridos. Sucede que desde ya hace tiempo el estado físico y anímico de José Ortega Cano es un tema preocupante para los integrantes de su linaje, puesto que a lo largo del 2021 han sido varias las oportunidades en que el torero ha sido visto ingresando a urgencias médicas en compañía de Ana María Aldón o Gloria Camila. De hecho, ahora, se ha llegado a conocer a través de diversas informaciones en los medios de comunicación sobre una nueva recaída del viudo de Rocío Jurado tras sufrir, aparentemente, una obstrucción intestinal, ocasionando que deba estar ingresado en la UCI durante el periodo de dos días. Sin embargo, fiel a su estilo, ha sido el mismo José Ortega Cano quien en una exclusiva para la revista del Saludo ha querido desvelar cuáles han sido los verdaderos motivos que lo han obligado a tener que recurrir a urgencias. Creo que fue por un medicamento que me tomé, porque el médico me lo había mandado. Me hizo una reacción terrible, ha detallado el diestro. Posiblemente, era algo de una obstrucción, pero yo creo que no. El dolor que me salió nada más tomar el medicamento fue horroroso. De esta manera, José Ortega Cano confirma que su ingreso al nosocomio se debió a un malestar físico que sintió al ingerir un medicamento recetado por su médico para el dolor de garganta, motivo por el cual ha decidido dirigirse en compañía de Gloria Camila al centro de salud más cercano. No obstante, el marido de Ana María Aldón asegura que se encuentra completamente recuperado, solo ha sido un susto. Pedí al doctor que me diera algo para eso y me recomendó un medicamento. Nada más tomarme un sobre, al minuto, fue cuando empecé a encontrarme mal. Afortunadamente, ya estoy bien. Adiós. 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 Adiós.